Dinamarca es famosa por sus pastelillos, por su cerveza, por ser tierra de vikingos y también por ser el hogar de figuras como Hans Christian Andersen, el baterista de Metallica Lars Ulrich y por supuesto que nunca podremos perdonarles habernos regalado esa infamia llamada Aqua. ¿Se acuerdan de la Barbie Girl? Sin embargo, Dinamarca es también el lugar donde se creó uno de los juguetes más populares de todo el mundo y probablemente uno de los más influyentes de nuestros tiempos, Lego. En medio de las grandes campiñas danesas que combinan el verde paisaje con las plantas eólicas, a 4 horas de Copenhague se encuentra la pequeña localidad de Pilon, una población que apenas rebasa los 6 mil habitantes pero que sin lugar a dudas está en el corazón de todos los que hemos jugado o pisado descalzos algún Lego. ¡Auch! La palabra Lego viene del danés Leggott, que significa juega bien. Y aquí es donde en 1932 comenzó esta historia, cuando en medio de la crisis económica provocada por la Gran Depresión, un carpintero de nombre Ole Kir Christensen tuvo que dejar de construir artículos del hogar como mesas y burros de planchar para comenzar a fabricar artículos que no requerían de tanta madera y que la gente necesitaría comprar regularmente. Así es como decidió a comenzar a crear juguetes, como yoyos, coches o aviones. Hoy muchas de sus primeras creaciones pueden ser apreciadas en la casa Lego o el Lego House, el cual abrió sus puertas apenas hace unos meses y ahí guarda gran parte de la historia de la evolución de la compañía que han orgullecido a todo Dinamarca, y que también de alguna u otra forma refleja la evolución de la humanidad. La construcción es también todo un logro arquitectónico, pues la estructura simula 21 bloques gigantes de Lego, los cuales comprenden las diversas zonas de experiencias, restaurantes y, por supuesto, una tienda. Además de la galería dedicada a celebrar la creatividad de la gente, en donde se exponen las piezas más espectaculares creadas por algunos aficionados de la marca. Por si fuera poco, el recorrido te sumerge en diversas experiencias enfocadas a desarrollar diversas habilidades, como la creatividad espontánea, la construcción libre, crear tus propios personajes e historias y poner a prueba tus habilidades cognitivas. Además de explotar cada una de tus emociones, pues no solo te impregna de nostalgia, sino que también hace que la tecnología sea una parte importante de la experiencia. Y mientras estás disfrutando de piezas de Lego, dinosaurios y demás, también puedes... Hay Legos para que vayas creando cosillas. Y, por ejemplo, esto es lo que he hecho ahorita. ¿Qué es? No sean cuadrados, echen a volar su imaginación. Ayúdenme a buscarle nombre. Comenzando con tu boleto de entrada, que es un brazalete con el que puedes abrir y cerrar puertas. ¿Y para qué sirven las pulseras? Bueno, un ejemplo son los lockers. Uno guarda aquí sus tiliches, cierra, pones tu pulsera, y está cerrado. Ya nada lo abre. ¿Qué? 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 ¿Qué necesitas que se te olvidaron sacar? Pones la pulsera y se abre. Y así todo está automatizado en la casa de Lego. Así como tomar fotografías, guardar diseños de las piezas que armaste y sumar puntos a través de la aplicación de la Lego House. Hicimos mi emoji. O bueno, hice mi emoji. Tiene que poner mis talentos en práctica, ¿no lo creen? Otro de los íconos de esta casa es el llamado Árbol de la Creatividad. Una espectacular figura de 15 metros de altura construida a lo largo de 20 mil horas de trabajo y con la ayuda de 6 millones de ladrillos. El cual simboliza precisamente el espíritu de la compañía, pero sobre todo de la imaginación. Para terminar, mientras uno se acerca a la salida, puede ver cómo se fabrican esos mini bloques. No sin antes tener la oportunidad de escanear una última vez tu brazalete para que impriman tu credencial que certifica tu visita y te regalen 6 bloques de Lego. Una cantidad que parece mínima, pero que de acuerdo a cálculos matemáticos es lo suficiente como para crear 915 millones de figuras diferentes y también para gritar a todo pulmón en caso de que los termines pisando descalzo algún día en tu casa. ¡Auch!